La gente joven y también la madura Lleva la chispa de la vida en las venas Unos quieren rocanrolear como yo Otros quieren bailar no más para perrear Ya de regreso a mi casa Mi bella esposa me espera Me quiere ya dar de cenar Pero prefiero yo cantar Mi negra linda tu negro quiere bailar Si no te mueves se te van a polillar Y una amazona como tu Ay mamá Que lindo bailas tu me tienes que enseñar Me gusta el aire que lleva tomos de mar Vivir la vida como venga que más da No vale la pena llorar ni pelear La vida es corta y la tenemos que gozar Ya de regreso a mi casa Mi bella esposa me espera Me quiere ya dar de cenar Me quiere ya dar de cenar Pero prefiero yo cantar Me quiere ya dar de cenar Me quiere ya dar de cenar Me quiere ya dar de cenar